El Fútbol Europeo El Fútbol Europeo Inicio del partido Está jugando bien Saque de meta Se va elevado Cinco minutos Aplausos Otro pase atrás Eso es jugar con inteligencia Eso te demanda Eso fue peligroso Eso merece una tarjeta amarilla Es una falta de concentración El central está gritando a uno de sus compañeros Se lo fue para el talón Saque retiro Bien, trope por pelos Acanto del esfuerzo físico El Fútbol Europeo Es mío, es mío Ríjate y se lleva el balón Estamos en el minuto 30 Es mío, es tuyo Es mío, es tuyo Llega, pero sin ideas Quieren ganar como sea Eso fue el centro Y se pondrán un tiro de final Esta es una buena oportunidad Final, el primer tiempo Espero que logren acabar el partido Sin perder la concentración El marcador es 0 a 0 Es un partido realmente apasionante Estas oportunidades no se pueden desperdiciar Va a dar comienzo a la segunda parte Esperamos que sea tan intensa como la primera Va a comenzar el segundo tiempo Logra despejar Ya han pasado 5 minutos Nadie lo ha jurado Un cuadro, Saki Gometa Ha sido un gol increíble Es un gol de Camarín Y ahora el Camaralénica ¡Qué zapatazo! Son jugadores muy rápidos El suplente se prepara Y ahí va ¡Me pega! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido un gol increíble Ha sido un gol increíble Poco les ha durado la alegría ¿Quiere verla de nuevo? Son jugadores muy rápidos Tiremos ¿Por dónde pasa? Lo están sujetando muy bien De otra Un golazo fantástico Ha sido un gol increíble Ha apostolado el partido Y ahora en cámara lenta ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Un tiro potente! ¡He encontrado el espacio! ¡He encontró el espacio! ¡Sino santo! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Embarcadores! ¡4 a 1! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! ¡Qué zapanazo! Omar Tapia, a través de ESPN, el líder mundial en deporte. Para más información, conectece con ESPN.com, parte del Gold Network. ¡Suscríbete al canal!